La exposición que se va a llevar a cabo y se inicia el día de hoy aquí en la biblioteca municipal del maestro Rodolfo Castillo Grau, un madrileño, el maestro Rodolfo nos trae esa exposición llamada Arte al Tacto. ¿Y en qué consiste? Como ustedes lo han podido observar en las imágenes, es que a través del tacto, tocando las diferentes texturas de las obras de arte acá, las personas con discapacidad y sin discapacidad, con discapacidad visual y sin ningún tipo de discapacidad, puedan disfrutar de estas obras, de esta exposición que va a estar acá durante un mes en nuestro municipio. Del mismo modo, contarles que todo lo que tiene que ver con la implementación, con la exposición, lo que está mostrando, en qué consiste cada obra de arte, va también con letra braille para que las personas con discapacidad visual puedan venir y disfrutar de esta importante exposición por parte del maestro Rodolfo Castillo Grau y repito, no sólo para personas con discapacidad visual, sino también para todo el mundo. Es ponernos en los zapatos de una persona en condición de discapacidad. Se colocan a los visitantes en los ojos una venda, este tipo de elemento y desde la parte de abajo van subiendo con uno de los guías de aquí de la Dirección de Cultura y empiezan a recorrer cada una de las obras de arte que van a estar aquí por un mes aproximado. La exposición estará abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, completamente gratis para toda la comunidad. Muy buenas tardes, hoy es 10 de septiembre del año 2021. Estamos aquí en Madrid, en la Biblioteca Municipal, inaugurando esta exposición llamada Arte al Tacto, que es un arte de carácter inclusivo y sobre todo que va a poder ser tocado por los espectadores visuales y los que son y carecen del sentido de la vista, que son los discapacitados visuales para quienes especialmente esta obra está dirigida con el objeto de que sean ellos en un futuro también capaces de producir arte, de representar sus sentimientos y sus emociones. Ese es el propósito de esta obra y como creo que es la primera obra, la primera exposición en Madrid y prácticamente en Cundinamarca que se hace una exhibición de este tipo, de este carácter inclusivo. Muchas gracias a todos.